¡Las grapas de F.J. García! Hola, soy F.J. García y hoy vamos a hablar de El asombroso Spiderman Renueva tus votos, una serie que ha sido cancelada en España en el número 18. En Estados Unidos continúa, creo que irán por el número 25, 26, seguramente será cancelada también por esas fechas porque no está teniendo tampoco demasiado seguimiento, demasiado éxito comercial. Pero ahí me ha resultado una serie muy interesante, la verdad. El resto de números, del 19 al que sea, ha prometido Panini que lo sacará en un tomo el año que viene, una vez se termine la serie. ¿De dónde sale Spiderman Renueva tus votos? Pues obviamente no es la serie principal de Spiderman, la cual lleva siendo publicada desde 1963 ininterrumpidamente, o bueno, casi ininterrumpidamente, realmente lo único que cambia es que de vez en cuando hacen renumeraciones empezando en los años 90, pues creo que pasaron del número 460 y pico, de repente dijeron, bueno, a partir de ahora es el número 1 y tal, y de vez en cuando hacen estos números 1, pero luego también siguen recordando cuántos números llevan, como por ejemplo hasta hace poco que han sacado el número 800. Así que, bueno, el caso. En los cómics, Peter Parker y Mary Jane Watson, la pelirroja, se casaron hace tiempo, me parece que fue en los 80, no tengo claro. Pero se terminaron casando y lo que decían los guionistas es que al principio se estaba bien, pero que era una lástima porque por algún motivo no eran capaces de evolucionar el personaje. Así que alrededor de 2004-2005 hicieron una saga titulada Un día más, One Day More, donde Peter Parker tiene que hacer un Spiderman, tiene que hacer un pacto con Mephisto, con el diablo, que le obliga a deshacer su matrimonio y además de manera amnésica, que se olviden que se han casado. Y a muchos fans les molestó esto, así que mucho tiempo después lo que ha hecho la compañía Marvel ha sido sacar, renova tus votos, que lo que es, es un mundo alternativo en el que Peter y Mary Jane no se hubieran separado, que siguieran casados y que además tuvieran una hija. Entonces, esta serie es la historia alternativa de la familia Parker, tanto de Spiderman como de su mujer, que aquí, debido a una serie de circunstancias, también consigue tener poderes, no sé si Spineret se llama en esta serie, y la niña también manifiesta superpoderes y termina yéndose de aventuras con sus padres a derrotar supervillanos bajo el nombre de Spiderling. Está claro, por supuesto, que esta es una serie comercial, pero aún así vamos a hablar de su autor, porque las cabezas pensantes de Marvel decidieron contratar a un tío bastante interesante para hacer el guión, por lo menos de los primeros números de la saga, que es Jerry Conway. Jerry Conway es un autor muy importante de Spiderman, de toda la vida, que a principios de los 70 hizo un número, ciento y pico, no me sé el número exacto, pero que no solamente fue importante para Spiderman, sino para el cómic de superhéroes en general. Es un cómic que significó totalmente, sobre todo en retrospectiva, el paso de la edad de plata de los superhéroes a la edad de bronce. Es el cómic donde se muere, donde es asesinada la anterior novia de Spiderman, Gwen Stacy, que la tira el duende verde por un puente y no se muere a la caída, sino cuando Spiderman cree haberla salvado y se ha muerto por el golpe de la velocidad a la que estaba cayendo, por cuando le rescata a Spiderman en el aire. Un cómic muy bueno, desde luego. Y es muy interesante que cojan a un autor que tenga una trayectoria tan grande, porque claro, como he dicho en otros vídeos, los cómics actuales no tienen nada que ver con los cómics de los 70, así que es muy interesante ver cómo un autor clásico, digamos, se acopla a la narrativa actual. El primer arco argumental es Bronca en la familia, partes 1 a 4. Es muy interesante. Los tres primeros números cuentan exactamente la misma historia, pero desde tres puntos de vista. El primero desde el punto de vista de Peter Parker, de Spiderman, el segundo desde el punto de vista de su mujer y el tercero desde el punto de vista de Spiderling, de la hija, de Animei Parker. Y luego, después de haber contado este mismo acontecimiento desde estos tres puntos de vista, todo converge en el cuarto número, donde por fin están juntos, como se ve aquí encadenados, y consiguen hacer frente a la amenaza que tenían, que es curiosamente el hombre topo. Es muy curioso que hayan puesto de primer villano en esta saga al hombre topo porque no es un villano habitual de Spiderman, sino de los cuatro fantásticos, que por otro lado me alegra un montón. O sea, es uno de los villanos más clásicos de Marvel, ¿no? Este ser que tiene como un reino en su suelo y, bueno, desde Fantastic Four número uno lleva dando la tabarra, aunque aquí está dibujado de una manera un poco extraña. Siempre ha sido un hombre topo, como dice su nombre, pero aquí parece más un hombre rata, por los dientes que le ponen y todo. Estos cómics están dibujados por Ryan Stegman. Y, bueno, pues está muy bien el desparpajo que le echa, el dibujo como suelto que puede hacer. El quinto número, aunque el título es Bronca en la familia parte 5, realmente es un número autoconclusivo. No dibujado por Stegman, sino por otro tío, Nathan Stockman, que no está nada mal. Simplemente es la familia comiendo en una cafetería y se pone a atacar en la calle el hombre de arena y tienen que ir los tres a enfrentarse, ¿no? Es, bueno, es una buena historia concursiva, ¿no? Los números 6 y 7 tratan de los X-Men y, además, de una manera curiosa, que es como todo esto tiene lugar en la realidad alternativa, donde no se disolvió el matrimonio a Parker, lo que hace el guionista es que, además, el resto de cosas que han pasado desde entonces también hayan cambiado. Entonces, en este universo no sucedió la guerra civil de 2006 y, bueno, pues que todos viven mucho mejor, ¿no? Y todos estos dos números tienen lugar en la academia del profesor Xavier y lo que están mirando es, si merece la pena a Anime y Parker llevarla al Instituto de Mutantes, aunque no sea mutante, como tiene superpoderes, pues, de hecho, el profesor Xavier y Lovendo les están intentando convencer de que es lo mejor y tienen aquí un enfrentamiento con Magneto y con Júbilo, que es el topo que tiene ahí y es un Magneto malvado, un Magneto malvado que no ha tenido la evolución que ha habido en los cómics, sino que, realmente, pues eso, lo que viene siendo un Ian McKellen de la vida. Los números 8 y 9 tratan de Veneno, otro de los enemigos clásicos, esta vez sí, de Spiderman, bueno, enemigo clásico moderno, es un enemigo de los 90 que ahora se va a estrenar la peli. En este caso, Veneno ataca a Spineret, a Mary Jane Watson, que al principio recoge sus poderes con mucha ilusión y, pues, se ve modificada, se ve influenciada por el traje de Veneno y, bueno, es interesante porque esta historia contenida en estos dos números no termina en una vuelta al status quo, sino que termina con Spineret continuando, teniendo el traje de Veneno. Así que eso da pie a que sea interesante cómo evolucionan, por lo menos, los tres siguientes números. Aquí, estos dos números, Jerry Conway, los que guioniza con el dibujante, curiosamente, con Ryan Stegman y para el resto de lo que vendrá siendo la primera temporada, o sea, estos 12 primeros números de la serie, los últimos de estos primeros 12 números de la serie los guionizará en Ryan Stegman y, curiosamente, dejará de dibujarlos. O sea, el dibujante pasa a ser guionista y contrata a otro dibujante distinto para hacerle el trabajo sucio. Estos tres últimos números tratan del Duende Verde. En esta realidad alternativa están muertos tanto el Duende Verde original como el Duende Verde más joven que eran básicamente la familia... ¡Ay, no me sale el nombre! La familia Osborn, ¿vale? Osborn, su padre, están todos muertos y el imperio de Osborn ha sido esto... ha heredado por este jovencito que tiene, curiosamente, la misma edad que Anime y Parker, este jovencito Norman Osborn. El número 10 está muy bien porque se cuela en las oficinas un supervillano en las oficinas de Norman y eso le hace muy feliz al niñado este porque dice, pues ahora tengo una excusa para volverme el Duende Verde, para empezar a tirar bombas por ahí... ¡Ja, ja, ja! Y al final es salvado por Anime y por la familia Parker. Y eso le jode profundamente porque es como... ¡Mi familia siempre ha sido enemiga de Spiderman, ¿sabes? Entonces los dos últimos números de esta primera temporada tratan de... Bueno, de cómo coge totalmente... Intenta abrazar este fatídico destino y al final se consigue redimir porque realmente estaba... Él pensaba estas cosas porque se lo había convencido de una manera bastante... Le había convencido la señorita Januari de pensar así, ¿no? De una manera sutil. Y al final a Januari pues la meten en la cárcel después de haber tenido una meca batalla por las calles de Nueva York con esta familia y el pequeño Normie Osborne Jr. pues se redime y dice que creciendo va a convertirse en una persona de bien. Bien, ¿por qué digo que esto era la primera temporada y después la cosa cambia? Pues porque a partir del 13 cambia totalmente todo de equipo creativo. Ya no son ni Rean Stegman ni Jerry Combo ni nadie sino otros dos que vienen de nuevas que son estos que aparecen aquí en la descripción en el texto del final que siempre mola de Julián M. Clemente la guionista Jodie Fouser pues lo diré Jodie Houser y el dibujante Nick Roche aunque Nick Roche solamente estaría durante tres números y luego inmediatamente sería sustituido. El estilo de dibujo no me gusta tanto como antes es más es cartoon pero con ¿cómo decirte? es un estilo mucho más de dibujos ¿sabes? lo diría bueno es que no me sale más allá de la palabra de la palabra cartoon pero tiene dos problemas que es que no es coherente con el estilo de dibujo de los doce números anteriores y además que no tiene la maleabilidad que debería tener este dibujo de cartón vaya o sea no lo veo tan suelto como me gustaría sinceramente está como muy como muy cerrado a pesar de que represente escenas escenas dinámicas esta bueno y por supuesto argumentalmente a partir de aquí hay un salto de ocho años y por lo tanto la hija que en el fondo es la protagonista de toda esta de toda esta serie ahora ya tiene el doble de años es una adolescente de dieciséis que va al instituto y tal y ha cambiado además del traje y todo que de pequeña cuando tenía ocho años en los doce primeros números el diseño está muy guay porque realmente es como como todo todo está el traje todo está diseñado para protegerla es realmente un casco unas rodilleras una 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 coraza para el pecho que la que la proteja porque los padres están preocupados por ella a pesar de que tenga superpoderes pero aquí esto cambia y tiene un traje mucho más mucho más libre y abierto con más libertad de movimientos y bueno supongo que con menos que con los padres ya dirán pues ya el mayorcita ya sabe defenderse de los golpes ella sola sin necesidad del casco de bicicleta y también que ha cambiado de guionista entonces bueno que le vamos a hacer estos tres primeros números de esta segunda temporada tienen la misma idea de la saga inicial de que el número 13 está narrado por por Peter el 14 por Mary Jane y el 15 por Spiderling pero por lo menos esta vez ya no es el mismo acontecimiento contado desde tres puntos distintos sino una historia con una primera parte segunda parte y tercera parte el villano es el lagarto un clasiquísimo villano de Spiderman aunque detrás de todo esto está como se revela en la ultimísima página Mister Siniestro voy a poner en la descripción que estoy poniendo spoilers porque yo que sé se me olvida se me olvida avisar de que siempre estoy aquí poniendo spoilers por todas partes sorry y luego por último está este último arco el 16 17 18 que es el último que va a salir en España hasta el año que viene que se llama Tiempos Locos en el Instituto Midtown que cambia de dibujante ahora es Nathan Stockman que vuelve a tener un dibujo bueno cartoon es una mezcla del dibujo entre el dibujo de Ryan Stockman y el dibujo super cartoon de la saga esta del lagarto que acaba de suceder este dibujo me gusta mucho más sinceramente porque no sé está como podría pensarse que está un poquito menos acabado jajerando un poco pero tiene tiene mucha más expresión me gusta me gusta mucho me parece todo más dinámico y el color es más bonito también yo que sé me gusta bastante más y trata del trata del Instituto Midtown donde se juntan la chica esta que está yendo al Instituto la prota pero es que además el padre se ha quedado sin el trabajo en la sin el trabajo en con Jonah Jameson sin el trabajo de fotógrafo así que se dedica a a a ser profesor de sustituto en el Instituto también lo cual le jode bastante a a su pobre hija encuentra a dos chalaos que hacen un experimento y se convierten en estos en esta especie de supervillanos que no quieren serlo que además son los únicos compañeros de clase del Instituto que a los que realmente ella puede llegar los únicos amigos que puede tener y se hace amigo de ellos precisamente porque consigue superpoderes y porque está intentando quitarles una idea muy loca que es ir detrás de Norman Osborn Jr el cual ha perseguido el bien desde el final del capítulo 12 pero pero claro esa no es la percepción general del del público hay quien dice que es una faena que hayan cambiado de equipo creativo después del número 12 y que quizá por eso ahora están teniendo menos menos éxito de ventas que al principio por lo visto el número 1 fue un auténtico bombazo aunque luego la gente no siguió la serie pero yo creo que aunque hayan cambiado de guionista lo que está bien es que no se inventa nada desde cero totalmente sino que construyen dinámicamente desde desde lo que vienen siendo los cimientos de lo que había pasado en la saga en la saga inicial en la primera temporada entre comillas con esto de Osborn volviendo a intentar ser una buena persona y tal parece que el villano del final va a terminar siendo Mister Siniestro ya que había aparecido detrás del ataque del lagarto y que aparece intentando influenciar a los manos por aquí y bueno muchas ganas de que salga el tomo final y de seguir leyendo la saga y es una faena que no que no continúe pero bueno estoy seguro de que si le queréis echar un vistazo será muy fácil conseguir estos números atrasados bueno muchas gracias por ver esto y que tengáis un día fantástico